Y finalmente arrancó el Mundial Femenino y Pablo Tiburzi nos va a contar todos los detalles del camino que tienen por recorrer nuestras mujeres y jugadoras de la selección argentina. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Diana? Bueno, comenzó este Mundial de Fútbol Femenino, tan esperado, como decíamos, el que mayor equipos concentra. Antes eran 24, ahora 32, la Argentina con el gran objetivo de poder vencer algún partido, de hacer un papel digno, no somos favoritos, pero las chicas están fantásticas, están en el mejor momento del fútbol femenino argentino. Hay que decirlo, no para entusiasmar a toda la gente de algo que no existe, sino para marcar una realidad de un crecimiento bastante notable, inclusive se ha ratificado en la Copa Libertadores. Bueno, tenemos el inaugurado. Aquí estamos viendo algunas imágenes, Pablo. Que nos acerca el director. Mirá lo que estamos viendo en pantalla. Nuestro equipo que conforma el grupo G, con G de garra, podemos decir. Exactamente, con cantantes locales. Sí, cantantes locales. Una chica de Nueva Zelanda, otro de Australia. Mucho color, deportistas históricos siempre regionales, lógico. Muy linda la Copa, ¿eh? Sí, muy linda. Me gusta la Copa. Y una conmoción mundial, tuvo un tiroteo en Auckland con tres muertos previo a la inauguración y previo al partido, porque después vino el fútbol. Inclusive hubo un minuto de silencio justamente por este tema, ¿no? Que todavía se está investigando. Bueno, y al fútbol fuimos, porque comenzó la Copa del Mundo con la victoria de Nueva Zelanda ante Noruega. Gol de Wilkinson, como veíamos. Y Australia, mirá cómo le pega el penal. Hay que pegarle ahí al ángulo. Mirá que lo puso, ¿eh? Miró. Sí. Un golazo frente a Irlanda. Cátel. Muy bien. Había sido falta. Dice Horacio que le encanta. Mirá, mirá la definición, Horacio, mirá. Ahí está. Impresionante. Hay tanta energía, tanta buena energía. Me encanta. Y cómo lo festejaron. Dice Horacio en Pono aquí, ¿eh? Estaba más que entusiasmada la chica. Fue victoria de Australia, victoria de Nueva Zelanda. Las locales comenzó todo a la perfección en materia deportiva para los que están organizando, lógico. Claro, porque si el pasito a pasito en esta apertura de este mundial... Quiero aclarar algo muy importante, porque me dicen, ¿cuándo juega Argentina? El lunes a las 3 de la mañana. Eso confunde la gente. Es el domingo a la noche, digamos de largo. Es el lunes a las 3 de la madrugada, pero hay que explicárselo bien que es el domingo a la noche. Digamos, la madrugada del lunes. Es el lunes a las 3. Es el lunes a la televisión pública, pero vos me entendés, nosotros, los que vivimos de noche, no tenemos problema. Dice nuestro productor que no te enojes, Pablo. La que se enojó un poquito es una jugadora, ¿no? Que por los horarios... Sí, porque dijo que solamente primera ronda Argentina juega en un horario, pero es lógico por la diferencia que tenemos. En una que nos podemos ver. Es normal, es normal. Gracias, Pablo.